Pasando a otro tema importante del día, la situación legal de Gerardo Ortiz se ha complicado tremendamente. Ahora pasó de testigo a sospechoso de delitos relacionados con el crimen organizado. Todo esto comenzó tras la difusión de su polémico video, Fuiste Mía, y se ha complicado por situaciones que lo están asociando con su disquera que está en medio de una polémica. Vamos a México con Agustín Olaez, que tiene los detalles a continuación, Agustín. Así es, Mari, de hecho, esta mañana la Fiscalía de Jalisco confirmó que inclusive dio parte a las autoridades federales y ya turnó el expediente completo del cantante grupero. El cantante grupero, Gerardo Ortiz, pasó de ser testigo e indiciado. La Fiscalía de Jalisco confirmó que ya turnó la investigación a la Procuraduría General de la República al encontrar elementos que pudieran comprobar su presunta culpabilidad en los delitos de crimen organizado y uso de recursos de procedencia ilícita. Lo que estamos nosotros enviando a la Procuraduría General de la República es para que inicie una investigación criminal por los delitos de delincuencia organizada, así como la utilización y operación con recursos de procedencia ilícita por parte del señor César Gerardo Ortiz Medina. La investigación, que ahora será responsabilidad del gobierno federal por ser delitos considerados como graves, comenzó hace dos semanas después de que en el video de su último tema, Fuiste Mía, aparecieran sin autorización dos patrullas y dos policías de Zapopan, Jalisco. Según las autoridades, la disquera Dell Records, que también maneja carreras como la de Chiquis Rivera y Régulo Caro, estaría involucrada en los mismos delitos que enfrenta el cantante, además de estar presuntamente relacionada con integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación, en especial con Daniel Quintero, cabecilla de este grupo delictivo detenido en octubre de 2015. Y estas indagatorias nos llevan a que las empresas, aeronaves VIP, Exotic Car Guadalajara, Dell Records con residencia en Pasadena, California, Bat, Sin y Palma Grande, en este caso concesionaria del palenque de las fiestas de Tepa Abril, tienen una vinculación financiera. Según las autoridades, esta indagatoria es resultado de la investigación que iniciaron luego de la polémica generada por el videoclip del tema musical Fuiste Mía, por el que citaron a declarar al intérprete de Narco Corridos y a su equipo de trabajo. En aquel momento, Gerardo se defendió. Si yo simplemente contraté una casa de producción para que hiciera todo ese trabajo, yo qué voy a saber si les pagó, les pagó bien, les pagó mal. Hasta el momento, Gerardo Ortiz y Dell Records no han hecho comentarios en redes sociales sobre estas acusaciones. Siguen promocionando el palenque que el cantante ofrecerá este viernes en Tepatitlán, Jalisco. Mari, desde el pasado 10 de abril, Gerardo Ortiz está amparado por el juzgado cuarto de distrito, por lo que aparentemente no podría ser detenido durante su próxima presentación. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.